Bienvenidos a la Universidad Continental y a la Asignatura de Urbanismo 3. Les saluda la arquitecta Katherine Toralba y el día de hoy te voy a presentar en qué consiste nuestra asignatura. Resultado de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar conocimientos de las teorías de diseño urbano y planificación de las ciudades en sus proyectos. Los temas que vamos a desarrollar dentro de la asignatura de Urbanismo 3 están organizados en cuatro unidades temáticas. En la unidad número 1 estudiaremos el espacio urbano, contemporáneo, evolución y mutación, seguido de el espacio urbano, complejidad y dimensiones del análisis y el proyecto urbano desde un enfoque sistémico. En la unidad número 2 abordaremos el análisis del contexto urbano en foques, seguido del mapeo urbano y la diagramación y representación gráfica urbana. En la unidad número 3 desarrollaremos los modelos de desarrollo y gestión, la ciudad como red y la sintaxis espacial. Por último, en la unidad número 4 desarrollaremos las intervenciones urbanas, escala humana y el paisaje. El sistema de evaluación de la asignatura de Urbanismo 3 está distribuido de la siguiente manera. En primer lugar, todos los estudiantes deberán rendir la evaluación de entrada, que es un prerequisito, pero cuya nota no tiene un peso sobre el promedio final. Luego viene el consolidado número 1, que está distribuido en la semana 4 y 7, por lo que deberán presentar una evaluación individual teórico práctico sobre el proyecto urbano, seguido de una evaluación grupal teórico práctico sobre el proyecto urbano, teniendo un peso de 70%, y también actividades de trabajo autónoma en línea con un peso de 30%, sumando el consolidado número 1 de un 20%. Luego, en la semana número 8, presentará su evaluación parcial, que tiene un peso de 25%. Luego desarrollaremos el consolidado número 2, que está distribuido en la semana 12 y 15, que presentarán una evaluación grupal práctico de formulación de estrategias y una evaluación grupal práctico, pero de una propuesta urbana arquitectónica, sumando un 20%. Finalmente, en la semana número 16, presentarán su evaluación final, que consistirá en una evaluación grupal teórico práctico de una propuesta detallada, con un peso de 35%. Finalmente, les dejo con una pregunta motivadora. ¿Qué tipo de mobiliario urbano necesitamos en nuestra ciudad?